¿Cuál es el patrón? Vamos a completar patrones. Azul, verde, rosado. Azul, verde, rosado. ¿Cuál es el que sigue? Azul, verde, rosado. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el que sigue? Verde, azul, verde, azul. ¿Cuál es el que sigue? Verde, azul, verde. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el que sigue? Rojo, rojo, azul. Rojo, rojo, azul. Rojo, rojo. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el que sigue? Amarillo, azul, amarillo, azul. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el que sigue? Anaranjado, azul, anaranjado, azul. Anaranjado. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el que sigue? Azul, azul, anaranjado. Azul, azul, anaranjado. Gracias por ver y aprender conmigo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.